hola qué tal cómo están todos ustedes me da mucho gusto saludarles nuevamente aquí saludando a las familias de personas con discapacidad especialmente a los nuevos papás papás de niños de bebitos recién nacidos con discapacidad o bebitos en gestación pero que ya se sabe que vienen con algún tipo de discapacidad y el propósito de estas sesiones es pues indagar en la palabra de dios encontrar en la palabra de dios respuestas a nuestras inquietudes así que vamos a revisar otras lecturas que vienen en el libro de integración en la segunda sesión y que me parece súper importante que las podamos reflexionar juntos vamos a ver tres lecturas y antes de eso me gustaría pues aprovechar para compartirles que en este libro de manual de intervención temprana que pueden encontrar en la gaviota y apé vienen consejos prácticos para trabajar el cuerpo el área cognitiva el área emocional el área social con los pequeñitos durante el primer año de vida o pues tres años primeros de vida si tienen algún tipo de discapacidad así que la estimulación temprana o intervención temprana es una tarea muy linda que sobre todo a papás de niños con discapacidad nos ayuda muchísimo porque entonces cuando ya tenemos una tarea para participar en favor de la vida de ese pequeñito nos sentimos útiles y el sentirnos útiles nos llena de entusiasmo porque cuando cuando tenemos un hijito con discapacidad pues es así como impresionante el dolor nos invade nos asustamos tenemos miedo de que se muera tenemos miedo de cuál va a ser su futuro y comenzamos a revolucionar la cabeza con un montón de ideas nos sentimos atormentados por el pasado angustiados por el futuro en fin hay que estar en el presente y la mejor manera de estar en el presente es en disposición a la ayuda y al servicio en favor de nuestro bebé así que para para los recién nacidos lo importante es que pues en la medida de lo posible y ojalá que muchas mamás puedan hacerlo es lactar al bebé al pecho la alimentación al pecho es lo más entrañable amoroso pero además lo más nutritivo y saludable y además favorece la succión favorece la posibilidad del lenguaje digamos que es la primera terapia del lenguaje la succión algunos bebés no pueden succionar pero hay otras estrategias que su médico o su neonatólogo o su terapeuta pueden pueden sugerirles para poder estimular el área oral y favorecer el lenguaje que se dará pues más adelante entonces aparte de la lactancia en la primerísima parte de este libro de manual de intervención temprana hay recomendaciones para el cuerpo para los músculos por ejemplo ponerlo boca abajo sobre la cama para que estando boca abajo levante la cabeza y tratar de que lo logre y si no ayudarle hay movimientos en los bebés sobre todo si tienen discapacidad que tenemos que forzarlos de manera que parezca que él lo hace para que viva la experiencia de ese movimiento que corresponde a su edad que aunque no lo pueda hacer solo si se lo hacemos nosotros con él entonces él puede vivir la misma experiencia de otros bebés de la misma edad entonces ayudarle a levantar la cabeza con mucho cuidado también hay que buscar que fije la vista para eso hay que trabajar con la vista desde el principio por eso es que se usan estos colgantes arriba de las cunas porque tiene la función de que el bebé se sienta atraído por esos colores esos movimientos los giros sobre su cabeza y que él pueda ver fijar la vista entonces es recomendable tener colgantes por ejemplo de moños flexibles de colores muy intensos muy fuertes no fosforescentes ni colores pastel sino colores firmes y grandes pero pero sobre todo la cara de la mamá a 20 centímetros de distancia del rostro del bebé haciendo movimientos que puedan llamar la atención del bebé y más adelante provocar la sonrisa que el bebé capte la mirada de la mamá parpadear parpadear delante del bebé en fin el bebé puede ir muy pronto identificando a la mamá también pueden hacer esto el papá los abuelos los hermanitos pero si es una una oportunidad muy interesante y además emocionante cuando el bebé ya logra captar la la mirada o dirigir su mirada hacia un punto específico muy atractivo como algo muy colorido luego pues para estimular el oído hay que cantarle una canción que sea especial para él la mamá puede inventar un arrullo con unas pequeñas letras pocas palabras una sola frasecita pero cantada de manera repetida y de una forma siempre igual para que el bebé la asocie con el cariño en familia y además hay que ponerle música instrumental por ejemplo vivaldi para dormir es es buena idea y tenemos también que aquí está la recomendación para estimular el tacto para nutrir la piel del bebé y llegar a tocar el alma a través del cuerpo pues hacerle un tipo de masajes que hay muchos masajes por ejemplo un masaje hindú de chantala que abarca todo el cuerpo y que es muy suavecito muy 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 bonito y puede ayudar mucho y para estimular el gusto y lenguaje al principio basta la leche materna o la fórmula que indique el neonatólogo y para el olfato pues serán suficientes los aromas de la casa pero que hay que procurar que el bebé los pueda reconocer poco a poco el olor de la mamá del perfume de la mamá el olor del papá el olor de algún alimento frecuente en casa en fin que el bebé pueda ir poco a poco reaccionando porque ante cada estímulo cuando hay una respuesta sabemos que hubo una interconexión de de dendritas de las neuronas y esto favorece la inteligencia luego para el equilibrio conviene mecer al bebé arrullarlo suavemente para que vaya también su cuerpo identificando estos movimientos y cuando esté listo el músculo para él mismo mantener el equilibrio pues será mucho más fácil y bueno ejercicios físicos como moverle el cuerpo en los brazos de arriba abajo abrir y cerrar lo mismo con las piernas los movimientos de los pies desde el tobillo en fin así que este esto es muy lindo ponernos a trabajar en el cuerpo de nuestro bebé nos ayuda mucho a sentirnos mejor pese al duelo y la sorpresa el susto el temor que sentimos cuando el bebé tiene discapacidad cuando ya estamos manos a la obra trabajando por él nos sentimos muchísimo mejor y poco a poco vamos encontrando un gran significado a que amar es servir y estamos sirviendo y entonces estamos viviendo como corresponde al ser humano ahora vamos a la palabra de dios aquí hay una lectura que me parece central en el taller de integración este libro lo publicó buena prensa como les dije en la primera sesión y de hecho vamos a seguir viendo algunas lecturas de la primera sesión y tenemos 47 lecturas bíblicas que nos dan pues muchas sorpresas un regalo espiritual vamos a leer la primera carta de san pablo a los corintios en el capítulo 12 del 12 al 26 escuchen súper bien por favor despacito si de pronto hablo así como que más despacio es porque me pongo en una actitud mucho más espiritual contemplativa y receptiva entonces a veces esperaría que que alguien que está comunicando a través de una pantalla lo hace de una forma muy entusiasta en este caso valga la pena escuchar una voz un poco más pausada más serena más más tranquila y ustedes también pues pedirle al espíritu santo que les ayude a tomar una actitud distinta abierta a recibir abierta a recibir porque es tiempo de recibir cuando escuchamos la palabra de dios es dios que nos habla y la palabra de dios está viva pues del mismo modo que el cuerpo es uno aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo no obstante su pluralidad no forman más que un solo cuerpo así también cristo porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo judíos y griegos esclavos y libres y todos hemos bebido de un solo espíritu así también el cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos si dijera el pie puesto que no soy mano no soy del cuerpo dejaría de ser parte del cuerpo por eso y si el oído dijera puesto que no soy ojo no soy del cuerpo dejaría de ser parte del cuerpo por eso si todo el cuerpo fuera ojo donde quedaría el oído y si todo fuera oído donde el olfato ahora bien dios puso cada uno de los miembros del cuerpo según su voluntad si todo fuera un solo miembro donde quedaría el cuerpo ahora bien muchos son los miembros más uno el cuerpo y no puede el ojo decir a la mano no te necesito ni la cabeza a los pies no os necesito más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables repito esta parte más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables y a los que nos parecen los más viles del cuerpo los rodeamos de mayor honor así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad pues nuestras partes honestas no lo necesitan dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él para que no hubiera división alguna en el cuerpo sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros si sufre un miembro todos los demás sufren con él si un miembro es honrado todos los demás toman parte en su gozo palabra de dios te alabamos señor esta lectura es médula espinal de este taller integración médula espinal porque nos habla del cuerpo místico de cristo y desde esta imagen que nos presenta san pablo podemos ubicar quiénes somos nosotros dentro del cuerpo místico de cristo y entender en relación a las personas con discapacidad algo sumamente importante el ojo no puede decir a la mano no te necesito y el pie no puede decir puesto que no soy mano no soy del cuerpo puesto que no soy ojo el ojo no puede decir no soy del cuerpo o sea el resto del cuerpo no puede decir puesto que no soy ojo no soy del cuerpo y así cada parte es necesaria pero los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables y esto me encanta qué regalo tan grande y entonces uno se pregunta por qué los miembros más débiles en el cuerpo místico de cristo son los indispensables porque ellos son indispensables pues porque cuando un miembro sufre todos sufren con él pero si un miembro es honrado todos los demás toman parte en su gozo entonces si no hubiera personas sumamente necesitadas viviríamos en un mundo tremendamente egoísta en un mundo terrible donde cada quien va a lo suyo donde cada quien resuelve sus problemas sin necesitar de los otros eso es imposible pero aún así con esta tendencia que existe de aspirar a la autonomía y a la autosuficiencia y a la autocomplacencia de manera radical nos olvidamos de la convivencia de la interrelación de la interdependencia de la complementariedad de hacer cuerpo místico precisamente cuerpo místico de cristo dejándonos guiar por el mismo espíritu de amor y cuando hay alguien que por su realidad por sus necesidades específicas nos necesita de manera especial todos nos disponemos a ayudar y entonces vemos como en torno a él se forma ese cuerpo místico se forma ese reino de dios tan deseable donde se está viviendo el amor entonces cuando un miembro sufre todos los demás sufren con él pero cuando honran a uno y ese uno puede ser muy bien precisamente el más débil el más necesitado cuando honran a uno todos se gozan con él entonces la herencia de dios para todos los humanos es la felicidad la alegría de dios es nuestra fuerza entonces en esta lectura podemos darnos cuenta que todos somos importantes nadie puede sentirse menos que otro y nadie debe despreciar a otro ni menospreciar a otro todos somos valiosos pero los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables lo dice la palabra de dios y se necesita humildad para captar esta verdad y vivirla con alegría con alegría así que espero que lo hayan disfrutado y lo piensen ustedes que tomen su biblia y lo lean es la primera carta del apóstol san pablo a los corintios en el capítulo 12 versículos del 12 al 26 ahora vamos a leer la primera carta de pedro en el capítulo 4 versículos del 12 al 19 queridos no se extrañen del fuego que ha prendido en medio de ustedes para probarlos como si les sucediera algo extraño sino que se alegren en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo para que también se alegren alborozados en la revelación de su gloria dichosos de ustedes si son injuriados por el nombre de Cristo pues el espíritu de gloria que es el espíritu de Dios reposa sobre ustedes que ninguno de ustedes tenga que sufrir ni por criminal ni por ladrón ni por malhechor ni por entrometido pero si es por cristiano que no se avergüence que glorifique a Dios por llevar este nombre porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios pues si comienza por nosotros que fin tendrán los que no creen en el evangelio de Dios si el justo se salva a duras penas en que pararán el limpio y el pecador de modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al creador fiel haciendo el bien haciendo el bien siempre en esta vida de por sí se sufre de hecho podemos decir que el que no sabe sufrir no sabe vivir la diferencia está en que uno sufre por malos por malportados por malévolos por egoístas por individualistas por acaparadores por ladrones mentirosos y en cambio otros sufren porque el amor hace nos causa cierto dolor siempre que amamos hay un margen de sufrimiento y esto es natural porque nos preocupa la persona a la que amamos es natural y además si nos fijamos que el dolor es por amor y hay incluso lágrimas son lágrimas santas lloramos porque amamos entonces pues no no importa el sufrimiento es parte de la vida hay que saberlo aquilatar hay que saberlo integrar a todo nuestro ser a nuestra realidad a nuestra experiencia y madurar con ello junto con el dolor se madura y además se descubre mucho el sentido de la vida y además el dolor es inversamente proporcional al sentido que le damos entonces cuando ya encontramos sentido como en esta anterior lectura donde San Pablo nos explica que los los miembros que tenemos por más débiles son indispensables y que cuando honramos a uno que sufre a una persona todos nos regocijamos con él entonces podemos darnos cuenta cómo podemos transformar el sufrimiento en alegría viviendo con el espíritu de Dios que es honrar a quienes más nos necesitan cuidarlos vivir para ellos servirlos acompañarlos entonces de modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al creador fiel si Dios ha permitido que haya una discapacidad en nuestra vida y digo nuestra vida porque la discapacidad no la lleva solamente la persona que la tiene en su cuerpo sino que la llevamos todos juntos es nuestra realidad es la circunstancia que nos une es la circunstancia a través de la cual conocemos a Dios en nosotros y con nosotros porque nos damos cuenta que somos capaces de amar honrar y servir confiando en el creador fiel fe de hecho y viene de la palabra fidelidad quien es fiel es Dios y nosotros tenemos fe decir tengo fe quiere decir creo en la fidelidad de Dios sé que él sabe lo que pasa sé que él sabe lo que permite no se le ha escapado de las manos ni de su corazón ni de su mente un ápice de mi historia de la historia de mi hijo y él es fiel él es fiel somos suyos entonces vivamos haciendo el bien y para concluir esta parte quiero cerrar con las palabras de María que nos las dice Lucas en el primer capítulo versículo 38 dijo María he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra y el ángel dejándola se fue y conste que María no sabía muy bien todo lo que iba a tener que vivir y fue muy difícil para ella todo lo que vivió no solamente las personas con discapacidad sufren también las personas como María que tienen a Dios en su vida María llevó a Dios en su vientre al Hijo de Dios en su vientre y lo crió y lo acompañó hasta el momento de la cruz y bueno tuvo que huir con José a Egipto y luego tuvo que sufrir el haberlo perdido en el templo bueno pero desde la presentación de Jesús en el templo cuando era bebito pues escuchar que una espada le atravesaría el corazón como le dijo el anciano Simeón entonces todas estas angustias como madre ella pudo purificarlas y guardarlas en el corazón aún sin entender exactamente lo que todo eso significaba y confió en la fidelidad de Dios lo mismo hizo José su esposo maravilloso bendito José y aquí aprovecho para decir que toda madre necesita un hombre porque María llevando a Jesucristo en su vientre aún así necesitó a un varón a José un santo varón así que señores acompañen cuiden muchísimo y denle fortaleza y seguridad a su mujer porque en representación de Dios ustedes están en su hogar en su casa en su vida y la vida de ella y de sus hijos es de ustedes también para protegerla en nombre de Jesús pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima gracias gracias gracias